No tenéis nada que decir Nadie puede, oigo, a tomar por culo Pues nada, se acabó la aventura de... A una vez que va ganando Nadie puede, oigo, a tomar por culo No tenéis nada que decir La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Life is life, grab the feeling of the people Life is life, it's the feeling of the band, yeah And we all give the power, we all give the best Every minute of an hour, don't think about the rest And you all get the power, you all get the best And everyone is everything, and every song, everybody sings And it's right